A ver, dígame uno X ¿Pertenece a los reales? Sí X a la cuarta menor que 4 Ah, eso es un conjunto, ¿no? Un conjunto de números Es un número real tal que X a la cuarta Vale, y entonces hay que hallar Ínfimo y supremo O sea, primero decir si está acotado, ¿no? Si está acotado en feria y supremo Vale, tenemos este conjunto y hay que ver si está acotado Por ejemplo, vamos a llamar el C, ¿no? Entonces, este acotado ¿Qué crees? ¿Que se ha acotado o que no? Es acotado Hay que ver si se ha acotado superior o inferior Las dos cosas Las dos cosas Dime una cota superior Una cota es un valor que es superior a cualquiera de los valores El 9, por ejemplo Tú dices que va a ser superior a todos los X Vale Y, por ejemplo, ¿y el 8? El 8 también También es superior Bueno, a todos no A muchos, ¿no? Vale, o sea, porque esto, bueno Vale, entonces podemos decir Que está acotado superiormente Con dar una cota superior Está acotado Vale Habría que demostrar que el 9, por ejemplo Una cota superior es 9 Habría que demostrar que el 9 es Habría que demostrar que el 9 es superior a todos los segmentos del conjunto ¿No? Entonces, el 9 es mayor a todos los X del conjunto Porque es mayor a la raíz A la cuarta potencia, ¿no? De todos los elementos del conjunto Si es mayor que la cuarta potencia Es mayor que cualquier elemento del conjunto Vale Bueno, con decir eso solo puedes decir con palabras, ¿no? 9 va a ser mayor que todos los elementos de C Porque por la propia condición del conjunto Tiene que ser mayor que la cuarta potencia De todos los elementos del conjunto Y entonces, pues aquí dices que está acotado Superiormente, ¿no? Sí Vale, ¿y una cota inferior? Es inferior Vale Y con dar una cota inferior Para demostrar que está acotado Vale con dar una cota ¿Podría dar una cota inferior? Por ejemplo Si Ni siquiera va a estar a cota inferior Porque Si dices O sea Son todos los números Cuya raíz O el menos 9, por ejemplo Cuya cuarta potencia Es menor que 9 Por ejemplo Cota inferior O el menos 9 ¿Por qué? Porque si la cuarta potencia del número O sea Ningún número Menor que menos 9 Va a tener una cuarta potencia Menor que 9 Por ejemplo O sea Cualquier número menor que menos 9 O incluso el menos 9 Ya no pertenecería aquí Porque su cuarta potencia es mayor que 9 O sea Menos 9 a la cuarta ¿Cuánto es? ¿Eh? Pues Bueno Es lo que sea 9 por 9 81 81 al cuadrado ¿No? Esto ya no Pues esto ya es mayor que 9 O sea que Menos 9 ya no pertenece Al conjunto O sea Este conjunto Si lo dibujamos Sería una cosa así Vamos a ponerlo por aquí Sería Los números que van Desde la raíz Cuarta Cuarta de menos 9 O sea Desde la menos Menos raíz cuarta de 9 Perdón De menos 9 Hasta La raíz cuarta De 9 Todo el número que sea mayor Que la Que la raíz cuarta de 9 O menor que menos la raíz cuarta de De 9 Ya no va a pertenecer al conjunto Entonces El 9 está por aquí El 9 es una cota superior ¿No? Y el menos 9 También es una cota inferior ¿Vale? Cuando da una cota inferior Y una cota inferior Es una cota superior Ya dices que está acotado Está acotado Inferiormente ¿Vale? O sea Una cota es un elemento Que es Una cota superior es un elemento Que es mayor A todos los elementos del conjunto Y una cota inferior es un elemento Que es menor Que todos los elementos del conjunto ¿Vale? Y luego después ¿Qué te pide? Un ínfimo y un supremo Un ínfimo El ínfimo es La mayor de las cotas inferiores En este caso ¿Cuál sería? Pues el menos 9 El menos 9 El menos 9 No, este No, estos son cotas Pero no son ínfimos Porque el 8 también Es una cota superior Y el 7 también Es una cota superior ¿No? La menor de las cotas superiores Es este La raíz cuarta de 9 Ese sería Este sería El supremo El supremo Eso es Y este el ínfimo Que es la mayor De las cotas inferiores ¿No? Sí Y luego después ¿Tendría máximos y mínimos? Este conjunto No Porque el Supremo No pertenece al conjunto Y el ínfimo Tampoco pertenece al conjunto Vale A ver Siguiente Gracias 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 Gracias.